¡Otra vez juntos! ¿Por qué siempre nos tocas juntos? Bueno, tampoco te pases de verga porque el otro va a ganar solo ¡Pero que no te estoy dando a vos! ¡Pero que me dejes! ¡Que va a ganar Abel! ¡Pero te voy a cagar a palo! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya me hiciste que... ¡Ya! ¡Ya está! Me encanta como que ande más allá, boludo ¡Y el Abel como se hace el muerto, boludo! ¡Que va a ganar! ¡Está, Rodrigo! ¡Está! ¡Levantá las manos! ¡No! ¡Arriba las manos! ¡Está! ¡Se va a ganar Abel! ¡Que va a ganar el Abel! ¡Que va a ganar el Abel! ¡Me cago en vos! ¡Me expulso por inactividad! ¡Eh! ¡Me voy a cagar en vos! ¡Ah! ¡Gané! ¿En serio? ¿Te expulso? Estoy acá con ustedes tres en el callejón este ¡Nah! ¡Es un tarado! ¡Si mirá! ¡Esto me lo he visto! ¿Viste por campero te pasó eso? No, pará, vamos a salir entonces, ¿no? Sí, sí, sí ¿Eso te pasó por campero? ¡Pero! Estaba en mi momento de relax La verdad que... Voy a tirar a este Pero... ¡Miauu! ¡Mierda! es mario es verdad mario bro mario bro hello kitty y parece sabés quién es abel? abel es franklin con la careta esa espera vamos a salir la copia china del personaje famoso yo soy mario el lucho es sony y abel es sony dale abel si estamos acá con el rodrigo el rodrigo lo tiene que empezar pero yo no te veo yo no lo veía abel yo sí yo no te veo si si ya ahí te registra pero ah sensores otra vez ojo a la inactividad a la inactividad jajajaja jajajaja jajajajaja A ver, no, vamos a saltar. No, yo voy a tirar las maderas, eh. No, ¿qué haces? No, pará, pará, pará. ¿Qué? ¡No! ¿Qué haces? ¿Vas a romper el coso? Esto me lo llevo para acá. ¡No! ¡No! ¡Qué sueldo! ¿Qué haces? ¿Quién es la primera? ¿Vos? ¿En el elevador? No, es verdad, es verdad. ¿Cómo volviste? ¿Dónde está la primera? ¡Allá voy! ¡El gatito volador! Pero no, ¿por qué? A los animales no. A los animales no se les pega. ¡Jajaja! Nuestro, por traición me vino a pegar por el... No está clica, Rodrigo. No... El lucho y hay mala experiencia. ¿Qué tal? No... ¡Oh ho 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 ho! ¡No! ¡No! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Me pones un caje de asco? Bueno, no digas cuánto pusiste. 7, creo que es... No, el rey... La venganza. ¡Mohamed Ali acá! ¡Sale! ¡El intratable me llamaban! ¡No! 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 Con los cabezazos que le pegué. Bueno. Oh, miren que es un pelea. No es un... ¡Soltamelo! Es una película de Brazor, boludo. Falta el barro, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Jajajaja! 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 Te agarra de los pelos que no tengo. Sí, es muy chistoso ver a Rodrigo como te agarra de la pelada. Ya. Re pornográfico eso no es. ¡Jajaja! ¡fun arma! Ya. ¡Jajaja! No! ¡No! 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 ¡Dilo que se salvó! ¡Fue! ¡Fue! No fue un lucho, ¿estás creiendo? No, estaba hablando. Supuestamente hablando. ¡No! ¡No! Lo distraje. Bueno. Vigas. No, ya está. No me voy a perder. Voy a hablar con mi amigo acá. Yo voy por vos, tranquilo. Tranquilo. No. Que me dejes quieto. No. No puedo. No. 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 Que no. Dice que es patada. No. Si, pero con que vas con los mismos? No, con la M. No, con la M das patada. Yo no puse una D. No, no. ¡No! No. No. Que dé la manito ahí. No, 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 no. Hola. A ver, Rodrigo, pacto, pacto. Ay, Rodrigo, pacto, pacto. ¿Vos sos un tonto? No, ay, que me caigo. Mirá, mirá. ¿Cómo se tira al piso? ¿Quién se cayó? A ver, no, no. No, no, no agarre la puta madre. Eso es una de acá. No tienen bolilla como para saltar. Tendrían que estar más cerca de los camiones. Se pegó la cabeza. Chau, me voy. Voy a bajar. a dónde vas, a dónde vas, acá no pasa nadie, acá no pasa nadie, no, Abel no, no, chao, abel, chao, abel, chao no, ¡ah! ¡ah! bueno, hay que ir por Abel, ya está, bastones ganar Sí, ya, como todos tres seguidas, chico. Dale, Lucho, yo. Gracias, Lucho. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Dios! Baila de break dance, ¿ya? ¡Me la juego! ¡Woohoo! ¡No! 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 No importa. La idea es que no gane Abel. Lira conmigo para que no gane. Ah, pará. No vale subir a la plataforma esa. Si no es un... Lucho, recordame como un héroe. ¡Lucho! ¡Recordame como un héroe, Lucho! ¡Ayudame, Lucho! ¡Ayudame, Lucho! ¡Que vengas acá! ¡Que no vale subir ahí! ¡Que vengas acá de Sancha de arriba! ¡Que vengas acá de Sancha de arriba! ¡Que asco! ¡Que asco! Chata, vení. Vení que toca el ataco, tío. ¡No puedo subir! Deja agarrarte a las paredes y dale doble salto. No, ahí no. Tienes que agarrar y llevar pilota. Chau, vení. ¡No! ¡No, no, no! Vení, vámonos. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Ay, esta me da siempre mal. Ay, esta me da siempre mal. Levantando las manos. Tuturuturu. ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¿Quién? ¡Ja, ja, ja, ja! Tiene que ganar Rodrigo. Si no, se termina la ronda. No, no, si esta sí. Si lo ves pelear, volvemos pareciendo así idiotas. ¡Ja, ja, ja! A ver, tenés tus gorros ahí. No. No, solo el tel... ¡No! ¡Y la vez se salvó! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Sí, 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 sí. Tenía que ganar, pero tampoco. Pulsa el botón de salto cuando estés... ¡No! ¡Es un cabezazo! ¡No, no, no! No sé cómo se sube, boludo. Ahí. ¡Bajame quieto! ¡Pum! ¡Qué jodido es su madre! ¡Ay, estoy vivo! ¡No, me calí! ¡No! ¡No! ¡Salí! ¡Es falso! ¡No! ¡No pillé y gané! ¡Qué falso que es este juego, por favor! ¡Falso la paliza que le voy a dar a la mosca cuando la agarre! ¡No! 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 ¡A los gatos no! ¡Maltrato animal! ¡Qué mal! De palomita, de palomita ¡Woohoo! ¡No! ¡No abuses! ¡Me tiro! ¡Vamos a saltar, vamos a saltar! ¡Tirososos! ¡Woohoo! ¡Y gano yo, me parece! ¡Dale, dale! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Jajaja! ¡Opa! ¡Estamos todos ahí! ¿Es a 6 o a 7? ¡A 7! ¡Ay no! ¡El globo este no! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡Que eso va para atrás! ¡No! ¡Se cayó! ¡No! 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 ¡Pero soltame! ¡Rodrigo! ¡Esta es tuya! ¡Ya! ¡Que asco! ¡Que asco! ¡Que asco! ¡Que asco! ¡Bueno! ¡Estamos todos así! ¡Que asco! ¡Te recordaremos! ¡¡CHOKE RODRRIGO! ¡Ya! ¡Ya! No, le recorte el dedo, le recorte el dedo. No puedo ser tan idiota. No, no, gana Rodrigo. Gana... Ya se ganaron el día atrás que me parió con la computada. Bueno, ya está, ¿no? Lucho, Lucho. Sí, 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 ya sabe, sabe, ya está. Uh, esta está buena. Bueno, a ver, transmitimos y te dejamos ganarle. No, no, no. Adivinar quién nos va a subir. No. Abel, no te escondas. Chau. Ven acá, ¿dónde estás? No, atrás de la escalera, en la derecha. No, menos. Gana! Pégale, 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 pégale... 청 appreciation Dale, dale No ¿Eh? ¿Qué pasó? No 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 Amén ¡No te puedo creer! Esto es muy fuerte Ah, se le cayó Ah, Rodrigo se le cayó Ah, Rodrigo Quedamos nosotros El que le ha remontado Y mi personaje se ríe justo Qué bueno que quedó eso Bueno, no, no, Abel, no La violencia no es mala La violencia genera más violencia Pará, me hiciste atravesar esto Abel Está 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 No Sí No Qué épico Final El que gane, gana El que gane, gana No me digas El que gana, gana El que gana, gana No 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 Te puedo creer No Qué falso No Qué mentira Este juego es una mentira Mentira No 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 No